En la cancha número 3 de PASCO se está disputando la serie de Copa Davis entre United A's y los pica piedras Eduardo Olivares y Christian Morresi por United También formando parte del equipo Omar Frey y Eduardo Fischer quienes ganaron sus respectivos singles ayer Jugando doble, él nos pica piedras Fernando Digón y Julio Petrocelli Matías Gagliardone completando el equipo Olivares que mantiene su servicio Gracias por ver el video Impecable lo de Morresi en la red Tremendo el match sobre Digón que no logra defenderse Gran saque abierto de Petrocelli La serie que está 2-0 por favor de United Buscando definir hoy el pase a la siguiente instancia Tremendo lo de Morresi Muy buena volea corta Siempre muy bien parado Christian ¿Qué pasa si estáis? ¿Qué pasa si estáis? ¿Qué pasa si estáis? Pero no puede estaris listos Una lástima, había llegado cómodo Morresi, se termina quedando muy corta la volea. Con el marco, había llegado a pasar esa bola, digamos, el passing. Que termina lleno el cuerpo de Olivares, para que no logra defenderse desde el parco. Informo Ezequiel Sub, para circuito técnico.